Música 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 Ya padre, pues en el agua ni muzo con tala Mala, mala, confónca, ignatula O casa de mamá, un pedido que va con mi mola Y a la, anda tan tola, ni pover que mola O a la intala Y a la, anda tan tola, ni pover que mola O a la intala Más chelica, puede ven a chiri Ni santa, ni nacidi No, ya fotola, sé joly O que te go, sé joly O formó, fele que india, pover que mola O a la fili Más chelica, puede ven a chiri Ni huye, ucheca, ni Ja, ja, peye pover, ca Mami, te mabie, esa gran multa Ni huye, la ni chica, ni Ni que la la puye, se va seme, na Parima, mosa, ché, ni pede, pute Ni huye, ucheca, ni Ja, ja, peye pover, ca Chaba, sonra, te paver, ca Mufe, multi natural Mundo, sonra, te paver, ca Mufe, multi exempla Mariam, o chante, paver, ca Mufe, party natural Ni huye, ucheca, ni Ja, ja, peye pover, ca Mufe, party natural Les plus belles femmes de l'Afrique Ce qu'on va dans ma cour Deuxi, si c'était paver, ca Mufe, party natural Ami, si c'était paver, ca Mufe, party natural Mufe, party natural Ami, si c'était paver, ca Ni huye, la ni chica, ni Ni que la la puye, se va seme, na Parima, mosa, ché, ni Pede, pute Ni huye, ucheca, ni Ja, ja, peye pover, ca Manni, si c'est Ma, mi, si c'est Tangra, mis Ni huye, la ni chica, ni Ni ke la la puye, se va seme, na Parima, mosa, ché, ni Pede, pute Ni huye, ucheca, ni Ja, ja Peye pover, ca Mufe, point natural min Y 나 ni chica, ni Ni que la puye, se va seme, na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!